Buenas tardes, muchísimas gracias a la amable invitación que recibí del doctor Sergio Sánchez García para participar en este importante evento académico de investigación. Me voy a permitir compartir pantalla. Y bueno, el tema que yo les voy a platicar es el de soledad y aislamiento. Como predictores de mortalidad en personas adultas mayores. Mi nombre es Carmen García Peña, soy la directora de investigación del Instituto Nacional de Geriatría a sus obras. Los coautores de este trabajo son el doctor Ramírez Aldana, la doctora Rua Rojas, el doctor Lozano Juárez, la maestra Pella Vega, todos investigadores del Instituto Nacional de Geriatría. Y el doctor Sergio Sánchez García, que es precisamente el jefe de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud. Hay envejecimiento precisamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué nos interesa el tema? ¿Por qué nos parece un tema realmente relevante? Bueno, estas dos frases hablan un poco de la importancia de las relaciones sociales. Luben decía que es un investigador muy reconocido en el área, que la evidencia científica es convincente. Algo que puede parecer tan inmediato o tan simple, los vínculos sociales sólidos son muy buenos para la salud. Y Aristóteles decía que un instinto social es implantado en todas las personas por naturaleza. Estos son dos de los sustentos para el trabajo. En términos de marco conceptual, podemos ubicar al aislamiento social y a la soledad como parte de esta importante red de conexiones sociales, junto con la del apoyo social. Estos tres elementos, la conexión social en sí misma, está relacionada con factores de riesgo que van en ambos sentidos, igual que los mediadores, y los impactos en salud, en donde la mayor parte tienen una relación también bidireccional. Y todo esto en su conjunto con los eventos de Montana. Y habría que señalar también que esto está inmerso en tres dimensiones, moderadores a nivel individual, moderadores a nivel de comunidad, y moderadores a nivel de la sociedad. Pero bueno, ¿qué entendemos o cómo podemos explicar la conexión social? Primero, la conexión social es un constructo, y es un constructo multifactorial que incluye componentes de índole estructural, funcional y de calidad. El nivel en el que una persona está socialmente conectada con otro, con otras, depende de múltiples factores. Por un lado, conexiones con otras, vía la existencia de las propias relaciones y de los roles que cada uno de nosotros tiene. Un sentido de conexión que resulta del apoyo real o percibido del otro hacia nosotros. Y esta sensación de conexión con otros que está basada fundamentalmente en experiencias positivas o experiencias negativas. Desde el punto de vista estructural, entonces, entendemos la existencia de la interconexión entre diferentes relaciones sociales y roles. El estado civil, por ejemplo, cómo estamos en términos de redes sociales, cuántos amigos tenemos, cuánta gente de nuestra confianza está a nuestro alrededor, cuál es el nivel de integración social, si vivimos solos o no, y el aislamiento social. En términos funcionales, estamos hablando de funciones provistas o percibidas como disponibles debido a las relaciones sociales. El apoyo recibido, la percepción de este apoyo y la propia percepción de soledad. Y en términos de calidad, los aspectos positivos o negativos de las relaciones sociales. Cuál es la calidad de nuestra relación, si estamos trazados o viviendo en pareja, cuál es el nivel de estrés o de toxicidad en las relaciones con el mundo y con los otros, y si nos sentimos incluidos o excluidos socialmente. Y bueno, podríamos hablar ahora entonces de qué impactos en salud y calidad de vida tienen estos dos eventos, el aislamiento social y la soledad. Ya sabemos en este momento que hay una evidencia realmente muy importante de que estos dos eventos están fuertemente asociados a diferentes cosas. A una mayor incidencia de movilidades psicológicas, cognitivas, físicas, muy importantes, y a un menor bienestar percibido y calidad de vida. Hay también un claro riesgo de morbilidad cardiovascular y cerebrovascular, pero también hay riesgo para diabetes mellitus típico 2. También el funcionamiento en las actividades de la vida diaria y la propia calidad de vida se ven afectadas por el aislamiento y la soledad. También es un hecho que el interior cognitivo se puede acelerar en adultos mayores y hay un mayor riesgo de demencia incidente con estos dos eventos. Está totalmente probado que el aislamiento y la soledad tienen que ver con la cognición y con el comportamiento de la cognición. Por supuesto, la depresión y la ansiedad. Y es mucho menos claro, todavía no hay evidencia suficiente, de la relación específica que guarda la soledad con ciertos comportamientos relacionados con salud, como por ejemplo actividad física, sobrepeso, tabaquismo o mayor consumo de alcohol. En términos de salud física, bueno, por supuesto que las relaciones entre los factores de riesgo o para salud física y aislamiento o social y soledad habitualmente son bidireccionales. Pero sí hay una relación probada con enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular cerebral y cáncer. Y el estado de función, la funcionalidad, medido por factores como velocidad de marcha o dificultades en las actividades de la vida diaria se asocian en ambas direcciones con el arreglamento social y en la soledad. Hay evidencia sólida que relaciona esta discapacidad sensorial, visión y audición con la dificultad de comunicación y además con una participación social reducida, arreglamento social y tasas más altas de salud. De hecho, la pérdida auditiva contribuye tanto al arreglamento social como a la soledad. Y bueno, en términos de factores psicológicos, cognitivos y psiquiátricos, está claramente demostrado que los trastornos psiquiátricos como depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada y también trastorno de ansiedad social aumentan el riesgo de desarrollar soledad. Estos dos eventos que son más comunes en adultos mayores con trastornos depresivos y de ansiedad que en sus pares no deprimidos ni ansiosos. Pero la relación entre depresión y soledad es bidireccional y los constructos están los tratamientos asociados. Sin embargo, tanto la depresión y la soledad son dos eventos, dos cuestiones independientes y no son lo mismo. Y luego también por el otro lado, los efectos relacionados con la demencia predisponen a un individuo a sentimientos de soledad y los cuidadores también corren los riesgos. En términos de factores sociales, culturales y mentales, las relaciones de apoyo, especialmente familia, amigos, cuidadores, pueden disminuir la percepción de soledad. Pero si estas relaciones son difíciles, estresantes, tóxicas, pueden aumentar esa sensación. Podemos estar rodeados de personas y sentirnos solos. La pérdida del cónyuge y de la pareja es un evento disruptivo importantísimo, evidentemente frecuente en los adultos mayores, particularmente en mujeres que piquen más. La soledad es un síntoma primario del proceso del dolor. También la jubilación afecta la probabilidad de una persona sesenta sola. Es un cambio drástico de rol que tiene que ver con una reorganización total de la vida y afecta seriamente la percepción de uno mismo y del otro. A edades más tempranas, hombres y mujeres experimentan tasas similares de aislamiento y soledad. En la juventud, en la primera adultez. Pero las mujeres corren un mayor riesgo a medida que pese. Y bueno, claro, las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, tienden a experimentar más soledad de sus pares heterosexuales. ¿Cuáles son los mecanismos posibles por los cuales soledad y aislamiento se vinculan con enfermedad y con mortalidad? Yo diría que hay unos cinco bloques de mediadores y de variables que tienen que ver con movilidad y mortalidad. Por un lado, los estilos de vida que tienen que ver con estos dos factores de aislamiento y soledad. La conexión social en sí misma, desde el punto de vista cuantitativo-objetivo, que lo entendemos como propiamente el aislamiento social, que es el concepto objetivo, el tamaño propio de la red, la integración social y el estado civil. Y la parte cualitativa y subjetiva. La soledad, que se inima la percepción, una sensación interna, pues, de lo que es sentirse solo. No estar solo, sino sentirse solo. El apoyo social, la calidad de las relaciones y la calidad de la relación con la pareja. Por supuesto, aspectos psicológicos. El proceso de valorización, la autoestima, el significado que tenemos de la vida, el propósito de vida, el nivel de estrés, la depresión, la capacidad de resiliencia para enfrentar eventos estresantes, el nivel de desesperanza o desánimo y el nivel de seguridad. También hay una cuestión que tiene que ver con biomarcadores. Los biomarcadores de inflamación, presión arterial, de expresión genética, de función neuroendócrina, de adiposidad. Se relacionan con todos estos, además, que tienen que ver con adherencia y cumplimiento. Si tomamos o no los medicamentos, si sigue la dieta, si hay perseverancia en cambios de estilo de vida. Y todas estas conexiones bidireccionales, pues, por supuesto, se vinculan con movilidad, particularmente enfermedad cardíaca, enfermedad vascular cerebral, diabetes y mortalidad, en el caso de todas las causas. Así que, con este contexto, ¿cuál fue el objetivo del estudio? Nosotros queremos o queríamos analizar la relación, pero longitudinal, de la soledad y el arreglamento social con el riesgo general de mortalidad de adultos mayores en un contexto mexicano, en donde, si bien es cierto que ya hay cierto nivel de evidencia, no sabíamos si variables como el individualismo o la perspectiva comunitaria podían cambiar esta relación. Y tampoco sabemos cuál es el peso de soledad o aislamiento o brisolo en este vínculo de estas tres variables. Para eso utilizamos el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, que es por excelencia el Estudio de Envejecimiento Mexicano, longitudinal. Vamos en la quinta ronda, inicio en 2001, y para este estudio tomamos las variables independientes de 2015, o sea, arreglamento social, soledad y vivir solo, para analizar mortalidad en el 2018. Después del análisis de la muestra inicial, que son 14.779 sujetos que tienen representatividad nacional, por algunos datos faltantes, o porque a menores de 50 años nos quedamos con 11.713 personas adultas mayores. Del total de esta muestra, el 39.6% falleció para el 2018 y sobrevivieron 11.006 personas, el 60%. Como decía, las variables independientes son el aislamiento social, que fue medido por la escala de Bergman y Cimes, soledad, soledad que fue medido por la escala de soledad de U, clavalidad en México, y la situación de vivir solo, que es simplemente una variable dicotómica de vive o no vive solo. Y un bloque de covaliables sociodemográficas de salud, de estilo de vida, depresión, cognición, locos de control y satisfacción con la vida. Entonces tenemos en el centro estos tres conceptos que queremos vincular con mortalidad. Por un lado, la soledad, que como ya decíamos, es la experiencia subjetiva. Es una diferencia entre las redes sociales que se tienen y las redes sociales que se desearían tener. Es una connotación subjetiva. El hecho de vivir solo y el alineamiento social en sí mismo, que es la connotación objetiva, que es básicamente la reducción en el tamaño de las redes sociales o la escasez de contacto social. Como se vinculan estas tres cosas con mortalidad por todas las causas. No hicimos distinción por causas de mortalidad. Hicimos este análisis estadístico, descripción estadística de las variables, correlación entre variables independientes, comparación de las medias, regresión de logística e interpretación de razones de modos. Las relaciones logísticas las hicimos en diferentes pasos. Y consideramos entonces que estas relaciones entre los tres bloques de variables, alineamiento social, vivir solo y soledad, podrían estar conectadas. Y bueno, analizamos que a menor soledad, en menor alineamiento social, con una Rode Spirman de punto 15, el hecho de vivir solo tiene una mayor probabilidad de aislamiento social, con una prueba P de Cramer de punto 25, y de punto 14 para la relación de vivir solo con mayor probabilidad de soledad. Así que con este contexto, desde el punto de vista únicamente bivariado, analizamos entonces en este contexto las tres variables, aislamiento, vivir solo y soledad. Y empecemos por el aislamiento social. El aislamiento social es medido por esta escala que les comentaba, con cuatro áreas, vivienda, si vive pareja, si acude a la iglesia, si forma parte de grupos, y finalmente el número de parientes, conocidos o amigos que la persona reporta como cercano. Se clasifica en puntajes de 0 a 4, a mayor puntaje, mayor aislamiento. Y esta es la clasificación dicotómica que hicimos. Solamente considerando aislados y personas integradas, encontramos un valor de P significativa entre las personas fallecidas y los sobrevivientes. Para el caso de soledad, en este caso analizamos soledad, lo medimos con la escala de Ucla, igual que la otra escala, a mayor puntaje, mayor soledad, y evalúa la percepción de tres preguntas. ¿Qué tan frecuentemente se siente que le falta compañía? ¿Qué tan frecuentemente se siente ignorado por los demás? ¿Y qué tan frecuentemente se siente aislado o apartado de los demás? En tres niveles, sin percepción de soledad, soledad moderada y soledad grave. Analizando también exclusivamente esta variable con defunciones, encontramos también una P significativa para soledad moderada y grave con el hecho de fallecer en un periodo de tres años, es decir, a la medición de 2018. Y finalmente el hecho de vivir solo, pues también encontramos que hay una relación significativa en el hecho de vivir solo con el evento de mortalidad a tres años. ¿Pero qué sucede con las covariables que analizamos? Bueno, en principio estos son los datos descriptivos de la muestra total de 11.713 personas, y estas son las variables que en la edad media, escolaridad, sexo, situación financiera, dificultades para realizar actividades de la vida diaria, más de dos, presencia de multimodibilidad, caídas, que es un evento altamente estresante para un adulto mayor, alteraciones sensoriales de ver y de oír, dolor y algunas cuestiones que tienen que ver con estilos de vida, pérdida no intencional de peso, que es un dato muy importante para evaluar la actividad, y el reporte de hospitalización. Prácticamente en todos los casos, como podíamos esperar, hay valores de peso significativos, hay mayor edad en las personas que fallecieron, hay menor escolaridad, son una proporción un poquito menor de mujeres comparada con hombres, la situación financiera es pobre, etc. Hay una frecuencia más alta de multimodalidad y demás. ¿Pero qué hicimos entonces? ¿Por qué queríamos intentar explicar el efecto de soledad y aislamiento por sí mismo independientemente de las covariables y de las posibles variables modificadoras del efecto? Bueno, en una primera regresión logística, en donde solamente pusimos soledad y aislamiento como predictores de mortalidad general, de pronto, de primera instancia, encontramos que la soledad severa y que el aislamiento social se reportaba con razones de momen superiores a uno, con intervalos de confianza significativos, en ambos casos. Pero cuando combinamos todas las covariables estudiadas, incluimos de manera continua en un solo bloque todas estas covariables, la significancia y el riesgo de la soledad severa para mortalidad se perdió y ya no se hizo significativo, pero sí se mantuvo aislamiento social. Y además había alguna otra cantidad de variables como edad, el género, la escolaridad y la pérdida de funcionalidades indicativas. En el caso de ser mujer, la OER era protector. Este es el otro bloque de covariables en donde, pues, evidentemente, multimodidad también sale significativa, la presencia de caídas, las enfermedades infecciosas y la visión en particular como trastorno sensorial. Cuando hicimos una regresión logística de covariables solamente estadísticamente significativas, pero además decidimos incluir algunas interacciones porque sabíamos que había algunas variables que realmente estaban relacionadas una con otra para explicar de mejor manera cuál era el efecto de la soledad y arreglamento, encontramos lo siguiente. En el caso de la soledad severa, entonces, en esta regresión volvió a aparecer como un riesgo para mortalidad, pero cuando hicimos la interacción con el sexo mujer y soledad severa, hubo un riesgo protector. En el caso de aglamento social, a pesar de las interacciones y del resto de variables que también salieron significativas, se mantuvo en un peso muy importante con un intervalo de confianza significativo de 1.11 a 3.50 para mortalidad a 3 años. Y, bueno, también se mantuvo la escolaridad, la funcionalidad afectada, la multimodidad, enfermedades infecciosas, trastorno sensorial en forma de visión y la pérdida de peso y, por supuesto, hospitalización. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? Nosotros encontramos que el alineamiento social, es decir, la misión objetiva y no la percepción subjetiva, se asocia significativamente con la mortalidad. El vivir aislado socialmente y el que el número de personas de la red cercana a nosotros es muy baja o es prácticamente nula, está asociado con mortalidad. Las covariables relacionadas fueron edad, discapacidad, multimodidad, historia de caídas, problemas de visión, pérdida de peso no intencional y hospitalización. No encontramos un efecto sinérgico entre la miento y soledad. Esperábamos encontrarlo, esperábamos que se sumara la percepción de soledad con el alineamiento y no encontramos ese efecto sinérgico. Encontramos también que ser mujer disminuye la probabilidad de morir en comparación con los hombres u otros individuos sin soledad. O al revés, pues los hombres tienen una mayor probabilidad de morir con la presencia de soledad en comparación con las mujeres. ¿Cuáles podrían ser las fortalezas y limitaciones de este estudio? Bueno, puede ser que las características de la muestra puedan estar sesgando el resultado en términos de que es una población mexicana que no podemos analizar por estados de la república y solamente a nivel nacional. Y el estudio nacional de envejecimiento no permite relacionar eventos adversos o eventos estresantes. Esa es una limitante. Una fortaleza es que el NACM es un estudio longitudinal con un poder estadístico muy alto, representativo de la población adulta mayor mexicana, en donde se pudo dar seguimiento a un periodo de tres años en las diversas covales. Y se muestra una asociación entre aislamiento y mortalidad desde una perspectiva multidimensional. Tenemos entonces que considerar qué factores disminuyen los efectos negativos de la soledad y del aislamiento. Las expectativas que cada uno tiene con respecto a la soledad y el aislamiento. ¿Cuál es nuestra propia percepción de autosuficiencia o de autoeficacia al enfrentar la edad adulta mayor y al pasar de los años? ¿Qué nivel de resiliencia tenemos para soportar los eventos adversos de la vida? Si tenemos un significado o un sentido o un propósito de vida, ¿qué tanto es nuestro sentido de coherencia? ¿Cuál es nuestro nivel de empatía, nuestro nivel de solidaridad con el otro y un cierto ánimo de nostalgia que nos mantiene con buenos recuerdos para enfrentar la vejez? ¿Cuáles son las conclusiones? El aislamiento social de las personas mayores en México está asociado con la mortalidad general. Debemos crear programas, políticas e intervenciones tanto de salud como sociales, que busquen reducir tanto el alemiento como la soledad de las personas mayores en México. Ya no es cierto esta percepción de que México es una sociedad básicamente familiar, esto está transformándose, no porque vivamos con otros, tenemos menos soledad o estamos menos aislados, necesitamos transformar las relaciones. de hecho, estos dos eventos son tan importantes que en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, prácticamente se ha creado un organismo gubernamental que maneja la soledad en las personas adultas no mayores, porque es vital para una calidad de vida adecuada. Y bueno, también tenemos que considerar que la pandemia por SARS-CoV-2 y la creciente posibilidad de que existan otros votos pandémicos, debemos buscar medidas innovadoras que mitiguen el alemiento y la soledad aún con las medidas a la distancia. Y debemos estudiar también los efectos de la soledad y el alemiento en la mortalidad por COVID-19 específicamente, así como el impacto que tiene de otras secuelas. Y bueno, nosotros seguiremos esta corte y continuaremos con el estudio, con las rondas siguientes del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Muchísimas gracias por su atención, son muy amables, que tengan buena tarde.